Yo soy muy bien, yo soy muy bien, que no me quieres Más en marco, más en marco, yo te amo Donde te quiera y tú me quieres, que tú te quiera No me interesa si tú te quieres o no Claro que sí, tú, 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 tú Pero yo no lloro, yo no lloro porque me canso Nada me llamo de hombre de mi deseo, estoy llorando Si no me quieres, hijo de mujer, ya soy mujer Mis amigos me aconsejan que ya te vengas Que no seas tonta, que no me crees Y yo les digo que no necesito que me lo digas Porque me queda en el mundo El día que tú me pidas que yo te deje Te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que te resumen todos los días Que no seas tonta, que no seas tonta, que no me crees Y yo les digo que no necesito que me lo digas Porque me queda en el mundo Mis amigos me aconsejan que ya te vengas Que no seas tonta, que no me crees Y yo les digo que no necesito que me lo digas Porque me queda en el mundo El día que tú me pidas que yo te deje Te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que yo te insufra todos los días Pero si te digas que yo te deje Que ese día Mis amigos me aconsejan que ya te vengas Que no seas tonta, que no me crees Y yo les digo que no necesito que me lo digas Porque me queda en el mundo El día que tú me pidas ¡Olé! ¡Muchas gracias!